¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, viernes 29 de septiembre del año 2023. La mañana de hoy, a partir de la notificación que tuvimos varios medios sobre el cese del pleito que mantenían Gonzalo Sánchez de Lozada y las víctimas del año 2003, hubo mucha corrida, mucha gente, unos que le entienden bien y otros que quieren manipular. Pero nosotros decidimos tener una conversación con Mauricio Alcázar, que es yerno y a la vez portavoz de la familia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y se la vamos a presentar en este mismo momento. Regálame 20 segundos y dale. Bien, como les dije, vamos a conversar con don Mauricio Alcázar, yerno y vocero de la familia de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque el día de ayer se concilió con las víctimas de octubre. Este, y esto deja un, el juicio en nada y, y queda muy claro, Mauricio, buenos días, queda muy claro. El, el acuerdo dice, en la parte que se puede publicar, en la parte que se puede publicar, dice, no se reconoce responsabilidad en el hecho. Buen día. Que, 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 que esto no hay, aceptan las dos partes, aceptan que no existe, porque este es un comunicado conjunto que las dos partes están obligados a restringirse a lo que dice eso. Entonces, obviamente, la otra parte, para ellos, esto es, no estoy hablando de las víctimas, estoy hablando de, 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 de Becker. Eh, este es un negocio. Lo siento, pero es un negocio para ellos. Político y económico. ¿Cuál es el, el, la sensación que le notaste a don Gonzalo Sánchez de Lozada cuando, cuando, bueno, se firmó todo y queda, ya se terminó? Bueno, esto fue un, un proceso, eh, eh, largo. Muy largo. Porque, obviamente, se empezaron desde puntos muy, muy, muy separados. Pero se fue llegando a, 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 un espíritu que se refleja en ese comunicado de prensa. Eh, se mantuvo una, una, una confidencialidad que yo creo que se va a mantener, eh, por nuestra parte, obviamente. Y yo creo que, por la otra parte, también. No, no lo van a hacer público. Y, 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 este es el fin de una etapa. No es para celebrar. Pero, eh, había que llegar un momento de parar esto. Eh, 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 y, y, y que la gente ya se da cuenta cómo se utiliza la, la justicia y la mentira. Porque ha sido muy difícil un juicio en Estados Unidos con un jurado de gente común de una, de que, que nunca había escuchado, eh, eh, Gonzalo Sánchez de Lozada. Y, obviamente, dio lugar a mucha manipulación, a cosas falsas, etcétera. Pero, bueno, esto es historia y, y hay que aprender de esas cosas. Y, y, como digo, no, 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 no está feliz con esto. Nadie va a estar porque la esencia y el fondo fueron unos eventos trágicos. Sí. Y por un factor fundamental. Los culpables no están en el juicio. Ni en Bolivia ni en Miami han estado los culpables. Ahora, decime una cosa. Eh, el juez, cuando ustedes lleguen, lleven los documentos y ya los entregaron, a la, ante el juzgado que, que, que está viendo el, el caso. Y le dicen, señor, hemos acordado, este, los montos, hemos acordado absolutamente todo. Eh, le pedimos que, por favor, lo refrende a usted. ¿Por qué? Esa es la palabra que, que van a usar, que lo refrende. Eh, en realidad él no tiene que refrendar porque es un acuerdo entre privados. Ya. Totalmente entre privados. Pero, y es un caso civil, no es penal, si los privados deciden llegar a un acuerdo, el juez, se cae de por sí el juicio y el juez tiene que cerrarlo. Ya se le ha hecho conocer esto al juez, eh, eh, antes de que se haga público, por un tema de, de, de respeto a la autoridad, ¿no? Claro. Y él lo ha recibido y se le ha informado por escrito también. Y él tiene que cerrar el caso. Es una cuestión administrativa. Él no puede mantener esto abierto porque ya no hay las dos partes. Ellos han reconocido que no hay responsables. Entonces, ¿cómo va a haber un juicio? ¿Es la condición sine qua non de ustedes que, que se quede claro que el, la parte no está aceptando ningún tipo de responsabilidad en el tema? Claro, ¿por qué vamos a entrar a, a un acuerdo y firmar algo en que no estamos de acuerdo? Y, 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 y podía haber, sí, decir que nosotros no reconocíamos. No, nosotros queríamos que en conjunto no se reconozca. Así se reconoce, sí. Exactamente como lo está diciendo. Esto tendría que no continuar. No hay forma en que esto continúe, eh, 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 nosotros tenemos una apelación en, en, que también se retira, obviamente, porque no puedes apelar sobre algo que no existe. Ellos nunca quisieron responder a nuestra apelación. ¿A la 2018? No, una apelación que hicimos hace dos años. Nunca quisieron, eh, responder a eso, porque era bastante clara y, 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 y concisa. Pero, fundamentalmente, nació un espíritu de decir, bueno, pararemos esto. Porque esto podía durar, eh, eh, esto como dijo Becker, hemos, eh, impedido que esto vaya a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, sí, esto iba a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y no es una prioridad de los casos, eh, de la Corte Suprema. Y podría tardar diez años. La Corte Suprema acepta de dos a tres por ciento de todas las peticiones que se le hacen en los Estados Unidos cada año. Entonces, eh, yo creo que eso ha hecho razonar a más partes de que no había que seguir. Ahora, después del 2018, cuando ustedes apelan, el caso se cae a foja cero, ¿y es ahí cuando comienzan a conversar? No, quisiera revelar eso, pero, pero, tiempo después de eso es que se empiezan las conversaciones. No, no quiero entrar en muchos detalles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, sí, fue después de, 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 de esos y esas apelaciones. Volvió, volvió a subir. Y, y, y fue más de un año después de eso. Ah, ya. Ahora, decime, en ese tiempo, ¿cómo, cómo se, se mantuvo o se cayó la presencia de Maita y de, y de, y de Becker? Bueno, ellos solo estuvieron actuando detrás de los, de, de los, eh, abogados americanos que estaban ya bastante molestos con estos señores porque les habían hecho meter la pata varias veces. Y, 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 y ellos no estaban estrictamente manejando la parte legal en, en Estados Unidos. Ya no firmaban documentos. Maita siempre se mantuvo, eh, 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 detrás de la puerta. Y, las negociaciones se hacen con una, 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 un dirimidor, o no sé cómo se llama, que, que el juez no se entera que uno se está negociando. Se le avisa, ¿no? Pero no, no participa en las negociaciones para nada. Inclusive, el, 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 el árbitro, eh, eh, es, es honorario, ¿no? No cobra, es un ex juez o un ex abogado. Pero eso se hace totalmente fuera de la corte. Ahora. Y, lo, 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 lo que hace Maita y, 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 y Becker es mover una organización de, 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 abogados. Le voy a dar ejemplos. El abogado, eh, Michael Krinsky, de un, un bufete de Nueva York, eh, históricamente, cuarenta años ha defendido los intereses de Cuba. Él ha participado en el tema de la extradición y ha participado en el tema del tel. Entonces, esto es una maraña de, de, de convenios y acuerdos que se dan de millones. Otro bufete de abogados de, de, de Hoffman de California, también vinculado a Cuba. Otro bufete de, 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 de Miami, que, que, que lo representaba a Kurzburg, K-U-R-Z-B-A-N, eh, Ira Kurzburg, su nombre. Su esposa ha sido criticada duramente, además de él representar intereses cubanos, eh, por decir que, eh, eh, el, el faro de su vida ha sido Videl Castro. Entonces, no son imparciales. Todos estos bufetes que se han enmarañado ahí con, con, con el tel al medio, con... Este es, este es un negocio millonario. Ahora... Multimillonario. Multimillonario, sí. Ahora, la, la extradición, este, no va a proceder. El tratado de convenio de junio del 95, dice en la parte, en el artículo 2, cuando se solicite la extradición de una persona que haya sido condenada por las autoridades del Estado requiriente, la entrega procederá únicamente si al prófugo, si al prófugo, a su retorno le quedarían por cumplir más de seis meses. En ese caso, en ese caso, este, no ha comenzado un juicio en Bolivia. No tiene, no tiene absolutamente nada, pero tiene otra. Para determinar conforme al artículo, al numeral 1 de este artículo, si un delito es punible conforme a la legislación del Estado requerido, será irrelevante. Es decir, este, este tipo penal no está en la, en la constitución, en la, en la legislación norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que van a lograr? No está, pues, porque, yendo atrás en la historia de Kennedy, ya, en los muertos que hubo en la Universidad de Kent, nadie, si a Kennedy están buscando hasta el día de hoy quién fue el, el policía de la Guardia Nacional que lo hizo. Y si unas tropas norteamericanas, ha habido muchos casos que han, que han, han, han matado gente, o en Estados Unidos, tú no lo enjuicias al jefe de la policía, ni al presidente, ni al ministro. Entonces, no hay la dualidad. Nunca se ha enjuiciado un presidente en los Estados Unidos por esto. Pero, ¿por qué mantienen el tema de la extradición? Gran parte es porque quieren criminalizar a la persona. Y para mí la criminalización se basa en un simple, en una simple ecuación. Tratar de quitarle todo lo positivo a una persona y tratar de ponerle, inventarse lo negativo. Y eso es lo que ha pasado con Goni, o sea, la participación popular, el sumi, todo eso, el gas, etc. No, no, eso no ha existido, se ha criminalizado y solo se habla de octubre. Entonces, el sentido de mantener estas cosas como la extradición es la criminalización de una imagen. Yo sé que un muerto es un muerto y siempre lo ha lamentado Goni, pero también el sumi ha salvado miles, decenas y centenas de niños y madres. El bonosol ha dado salud a miles de ancianos. La participación popular ha dado el mayor beneficio a los indígenas desde la reforma agraria. No, no, esa es la parte que hay que borrar, porque la criminalización no puede basarse en un balance. Hay que borrar lo malo y resaltar lo bueno. Perdón, borrar lo bueno y resaltar lo malo. Y ahí, en esa parte, es la criminalización a fondo, donde se inventan cosas y cómo exactamente lo han vuelto a hacer con Goni. Es decir, vienen, hacen un fraude y después la meten a la cárcel por golpe. Y sin más ni menos, entonces, y es hora de pasar esto, de liberar a Camacho, de liberar a Goni. No pueden seguirse con esta situación. Pero, ¿sabes lo que es lo que pasa? En Bolivia es muy común y en Sudamérica es muy común que el gobierno que gane hace su relato. Y todo lo demás, como vos estás diciendo, no existe. No hay puntos buenos. Sí, es un blanco y negro por intereses de partidos y de personas, pero eso lo hemos vivido. Y aquí se hacen juicios como el de Janine, como el de Goni, donde los culpables no están en el juicio. A pesar de haber escrito libros donde confiesan cómo lo han hecho. Ni siquiera al malgo, por ejemplo, lo han llamado a declarar. Y tú ves las imágenes de octubre que les gusta a ellos mostrar. Era una violencia contra la población civil y policial, pero terrible. Es decir, quemaban edificios, usaban molotovs, dinamita, en fin. Y los muertos. En el juicio de Miami, en el caso de estas ocho personas, el jefe balística del lado de ellos, al final se retiró y no quiso declarar en corte porque no tenía las bases. En cambio, el balístico nosotros, ex FBI, entrenador en balística, fue muy claro. Dice, estos casos no son posibles. ¿Cómo vas a querer matar a una persona que está detrás de una pared? ¿Cómo has podido disparar en la noche a 400 metros y darle a una persona? ¿Por qué la trayectoria de la niña de Marlene vino de arriba, no vino de abajo? Era porque se disparó desde donde estaban en la escuela de Guarizata, donde había gente con mausas. Entonces, la balística es muy clara, pero en esa criminalización, para que tenga resultados, hay que esconder los hechos. Pero van a salir, y van a salir poco a poco, y la gente va entendiendo y va viendo cómo utilizan esto. ¿Cómo un gobernador elegido puede estar en chonchocorro sin atención médica y secuestrado de Santa Cruz? ¿Con derecho al sol una hora por día? Sí, es decir, es una locura esto. Pero el grupo de gente que maneja eso no es todo el más. Ese es un grupo de gente como Thomas Becker, que además tiene un apoyo de la Cancillería, no solo de oficinas, sino también tiene una retribución económica. Le han dado la nacionalidad boliviana, en fin, para poder trabajar en el Estado, porque si no, como ciudadano extranjero, tendría que ir a los Estados Unidos y declarar que está trabajando con gobierno extranjero. Entonces, todo es muy bien aceitado, preparado, y ahí viene ese señor Becker, detestable, su web page está ahí, semidesnudo, con dos armas, dos fusiles, después que se van a gloriar de ser amigos de terroristas mexicanos. Esto es, hay que un poco raspar las cosas y ver quiénes son. Y cuando ves quiénes son, no tienen autoridad para decir lo que están diciendo, ni como abogados, ni como personas con moral, nada. Es terrible. Bueno, ya Maita lo conoce. Sí. Maita lo conoce. Maita se ganó un lugar precisamente por lo que hizo, porque hasta antes de eso, ¿qué tenía? Maita llevaba dinero al alto para llevar cuatro o cinco flotas a Sucre de Alteños para hacer marchas. Ese era el rol, así empezó, digamos, en Maita. Y, bueno, no quiero decir qué tipo de pruebas, pero hay pruebas de eso, ¿no? Con el otro era un diputado Martínez, que después fue senador. Todos lograron promociones de ese grupo. Pero ese grupo después se fue a otros casos políticos y se mantuvo vigente específicamente porque en realidad le dieron el negocio en la parte privada. Pero ya no tiene, lo político no tiene ya, en ese grupo estuvo, lo conocen, un abogado forón, donde él se salió porque vio que eso no... Había otro Castelú, creo que también eran personas serias y cuando vieron que esto era... No se respetaba nada. Hasta Héctor Arce criticó a Sacha por cómo se estaba manejando esto. Es decir, esto no tiene nombre. Cierro con esto, cierro con esto y primero te agradezco y lo que noto es una sensación de alivio. No, como vos bien decís, no hay una alegría porque se terminó. Es de alivio. Ok, se acabó. Seguramente se buscará y ya será tarea de nosotros, los que escribimos y esta cosa, saber exactamente lo que pasó. Ya cuando se acabó la bulla, cuando se acabaron las luces y se apagan, ya la gente comienza a mirar mucho mejor. A veces mucha luz te encandila, ¿no? Sí. Sí, hay cierto alivio, pero en estos momentos es un bajón, diría. Y claro, ver esas declaraciones de Roberto de la Cruz, tipo totalmente descalificado, de Maita, de Becker, da rabia, pero bueno, ya esto va a pasar y como todo se va a esclarecer y no pueden esconderlo para siempre. Ok, te agradezco, Mauricio. Cualquier cosa te llamo, ¿sí? Gracias, a las órdenes, cualquier cosa. Vamos al corte, ahorita venimos. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todos los vehículos serán como BID. ¡Gracias!